Por el barrio donde vivo hay una mujer soñada Todos dicen que esta loca porque es muy acelerada Por el barrio donde vivo hay una mujer soñada Todos dicen que esta loca porque es muy acelerada Si voy por aquí viene la loca Si voy por allá Si voy por aquí Si voy por allá Si voy por allá Si voy por allá Loca, 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 loca Por el verde donde vivo hay una mujer soñada Todo dice que está loca porque es muy acelerada Por el verde donde vivo hay una mujer soñada Todo dice que está loca porque es muy acelerada Si voy por aquí viene la loca, viene la loca Si voy por aquí viene la loca, viene la loca loca, 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 loca Loca, 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 loca Loca, 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 loca Loca, 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 loca Loca, 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 loca Loca, 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 loca Loca, 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 loca Loca, 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 loca Loca, 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 loca Gracias por ver el video